¡Bienvenidos a Banda al Radio! ¡Bienvenidos a Banda al Radio! Yo que sí, mira, ya bajando de 10, ya la capa de hielo que se me forma alrededor del cuerpo me impide notar más bajada de temperatura. Yo decía la semana pasada que es una época en la que nos apetece más estar en casa, llevar el fin de semana, y bueno, eso de salir, quizás mejor quedarse en casa, ver una peli, una serie, y sobre todo jugar a videojuegos. ¿Eres una fan de este plan? Sí, sí, hombre, de jugar a videojuegos siempre, cuando, o sea, en todas partes y en todo momento. Bueno, pues bienvenida a Sala Brondo, vamos con Enrique García. Hola Enrique. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, equipo? Pues como Sara, pelado de frío, que aquí hace un poquito de menos frío, pero también hace frío porque estamos ahora mismo a 11 grados, y 11 grados aquí es un poco el apocalipsis. Enrique, bienvenido. Vamos con Jorge Cano. Hola. Hola. Jorge Cano es un tío que da igual que haga calor, frío, él va a estar siempre pegado al mando. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, pero a mí me gusta más jugar en esta época del año, porque dices, uff, que frío hace en la calle, que está lloviendo, lo que sea, y te sientes como menos culpable por estar encerrado en casa durante ocho horas seguidas jugando a la consola. Cuando es verano, dices, ay, tendría que estar por ahí aprovechando la luz, aprovechando el sol, tomando algo en una terracita, y en cambio ahora en invierno a mí me encanta estar aquí todo el fin de semana metido en casa jugando. Vamos con Alberto González. Hola. Muy buenas, José. ¿Qué tal? Hoy Alberto estará un ratito con nosotros, que tiene compromisos. ¿Todo bien, Alberto? Todo perfectísimo, ya contando los días para el 15 de diciembre, ¿no? ¿Y en esta época ya empiezas a tener cenas de Navidad, de amigos y demás? Mira, ahora esto es como un viacrucis, ¿no? Que si compañeros de no sé qué, que si antiguos amigos del colegio, que si el grupo que ha venido no sé quién, que ya está viviendo fuera, entonces hay que hacer una cena de Navidad. El cumpleaños de no sé cuánto, es decir, se van acumulando, y ya que no me pierdo ni una, también te lo tengo que decir, pues me apunto a todas. Bueno, pues vamos a ir poco a poco viendo esos compromisos que se van planificando durante el mes de diciembre. Ya tengo un amigo que me estaba diciendo que no sabe cómo lo va a hacer, entre tanto gasto que ha tenido con videojuegos, consolas nuevas, ahora, a ver cómo dice que no a unos y a otros que sí. En fin, son problemas del primer mundo. Vamos con Alfonso Arribas, que el tío dice lo que tiene que decir, y cuando se forma un montón de comentarios por lo de las microtransacciones en los dos últimos programas, pues el pasado dice, pues no voy a estar. ¿Para qué? Ya os dejamos a vosotros ahí responder. Sí, sí, no pude estar y la verdad es que me dio pena porque el salseo me gusta y ya lo sabes tú por Twitter, que entro, suelto la bomba, levanto un poco de polvareda y ya está, ¿sabes? No hay problema, hay que chinchar un poco. ¿Te gusta más esta época para jugar a los videojuegos o es igual que otra época? Pues bueno, sí, yo supongo que sí. Este fin de semana en dos días me pasé el Wolfenstein 2, o sea que imagínate la traya que le di. Y no sé, curiosamente estoy saliendo ahora bastante a correr, así que bueno, le saco partido a todo el año porque realmente no cambio mucho, o sea, ni salgo mucho en verano de fiesta ni cambio mis planes en invierno, así que soy igual de feliz en casa jugando siempre. Ahora que dices que te has acabado el New Colossus, ¿para ti Goti sí o no? Adelántame solo eso, ya luego cuando sea en los próximos programas ya justificaremos cuáles son nuestros Goti, etc. ¿Te ha parecido excelente como me está pareciendo a mí? Sí, me ha parecido excelente, eso sin duda. Además tiene ese toque de gamberrismo que yo creo que supera muchas líneas de la moral actual que tenemos y eso me gusta. O sea, creo que va un pasito más allá y que a veces le pone incómodo al jugador con el mando en la mano diciendo ¿qué estoy haciendo? Pero no, no creo que sea Goti, aunque juegazo, ¿eh? Me ha gustado mucho, vamos. Los anteriores eran buenos, pero este todavía le supera y verlo en 4K y es una gozada. Ya daremos nuestras razones cuando llegue el momento, pero muy, muy buen juego. Sobre todo si te gustan los shooters, es un must-have. Bueno, vamos a repasar las noticias. No sé si tengo a Carlos en este momento. Carlos Leiva, no sé si le podemos escuchar, si no en algún momento del programa. También están por llegar Rubén Mercado, ¿cómo no? Haciéndose esperar, pero ya sabéis que cuando llega se nota bastante que ya ha llegado. Y Juan Rubio, espero que hoy nos pueda contar dos experiencias VR VR interesantes, como puede ser el Skyrim y el Doom, que ya están en circulación. Así que nada, esto es un poco lo que vamos a hacer en la próxima hora, hora y pico. Vamos a repasar noticias, vamos a hablar de esos juegos y alguno más. En fin, espero que eso sea parte de lo que vamos a contar en este capítulo número 14. Y la Liga Banda Radio no podía faltar. Vamos con el repaso de la actualidad. Ya sabéis que nos encanta en este momento del programa repasar la actualidad de los videojuegos que nos ha dejado en los últimos días. Hay que decir que estamos precisamente a las puertas de dos eventos muy interesantes que seguimos de cerca todos. Uno porque hace poco se supo las nominaciones, que es The Game Awards. Será el próximo jueves 7 de diciembre a las 2 y media de la mañana. Y el otro es el PlayStation Experience, que también sucederá la próxima semana durante el fin de, el sábado 9 y el domingo 10. Luego si acaso iremos un poco con cada uno de ellos por encima para prepararnos para ver que van a ocurrir posibles anuncios, si es que los hay. Y nos vamos con una de las primeras noticias. Y son rumores de que va a haber un Devil May Cry 5. Jorge, ¿lo tenías dentro de tu lista de posibles para dentro de unos meses, un año, año y algo? Sí, yo llevo escuchando rumores de este juego quizás de hace año y medio, dos años. Hace muchísimo que se ha hablado por actores, por no sé qué. Y sí, esto parece que está cantado, que va a acabar llegando más tarde o más temprano a este Devil May Cry 5, que va a seguir, como su nombre indica, lo que es la cuarta entrega, no esta especie de reboot o reimaginación de la saga que hizo Ninja Theory, con el Dante Emo, que a mí me gusta mucho, por cierto. Y bueno, pues a mí los hack and land me gustan, juegos de este tipo de acción, bayoneta y demás. No hay demasiados, o al menos no muchos, de una calidad excelente y Devil May Cry junta bayoneta a la saga por excelencia de este género. Así que yo personalmente con muchísimas ganas de poder ver a ver cómo va. Un Devil May Cry 5 que se presentaría en el E3 del 2018 y que llegaría primero a PlayStation 4 y después a PC, según este rumor. ¿Qué creéis? Por ejemplo, Alfonso, ¿crees que se va a cumplir? ¿Que hay algo detrás que puede convertirlo en una realidad? Pues sí, por lo que estuve leyendo, para informarme un poco por el tema de que apareció una de las preguntas, a que la gente está interesada sobre todo en el juego este, y hablaban de eso, de que posiblemente se hubiese retrasado un pelín, que a lo mejor Sony parece que tiene ahí una exclusividad con PC, no sé, algo se está rumoreando por ahí, lo cual sería un pequeño palo también para Xbox, pero hablaban de eso, de que podría tener una exclusividad, que a lo mejor se retrasaba a principios de 2019 y que por eso a lo mejor no se presentaba en el Experience de la semana que viene. Así que a mí me gusta que vuelva el Dante original, aunque como dice Jorge, yo creo que el toque gamberro y emo del anterior fue bueno y creo que salió un gran juego además. Pues dejamos los rumores y nos vamos a otra noticia, en este caso confirmada por la propia Square Enix en su último Active Time Report, en el que ha destacado las novedades que llegarán a Final Fantasy XV, y entre ellas, aparte de mostrar cómo van a evolucionar los modos multijugador, como el de Comrades y mostrar el episodio Ignis, se ha confirmado que tendremos la posibilidad de cambiar de personajes en el juego principal, es decir, de Noctis a Ignis, Gladio y pronto, en combate. Y además, también se ha dicho en este Active Time Report que tiene planeados Final Fantasy XV, tres episodios descargables más para 2018, que añadirán contenido al videojuego y que se centrarán primero en Ardyn, el juego para PC, esto quien tiene PC seguro que lo tiene muy en cuenta, llegará dentro de nada a principios de 2018. ¿Os parece una buena noticia? Pues la verdad es que muy bien, esto demuestra de nuevo que parece que Square Enix está tomando muy en serio el desarrollo del título, y que ya lo vimos cuando salió, que la gente, bueno, la comunidad se quejó de que tenía ciertas aristas que pulir el juego, que faltaban aspectos de la historia que no se explicaban bien, y Square prometió pulir estos elementos, no sacó parches gratuitos con más aspectos jugables, que si el coche 4x4 para poder ir por todas partes, que si las nuevas escenas para explicar la trama de una Freddy y demás, las expansiones descargables que harán cuando llega la última en diciembre, y la verdad es que lo que se ha anunciado no pinta mal y demuestra que la compañía japonesa quiere volver a seguir expandiendo este título, expandiendo su trama. A mí personalmente me apetece mucho este contenido descargable de Ardyn, porque es un personaje bastante carismático desde mi punto de vista, que funciona muy bien dentro de la trama del juego, más interesantes de la saga en los últimos años, así que creo que bastante bien todo. A ver qué queda y a ver sobre todo qué plan de lanzamientos tienen, porque hay que recordar que estos contenidos no forman parte del pase de temporada y que llegarán el año que viene de pago. Pues mientras eso ocurre, vamos con otra noticia que espero que levante un pequeño debate. Por cierto, Robén Mercado, muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, esto te atañe directamente, porque esta misma semana Take-Two ha dicho en una entrevista de Games Industry, el presidente de Take-Two, Karl Slatov, o como se diga, que los juegos físicos, él cree que desaparecerán en menos de 20 años. Dice, a largo plazo serán 100% digitales, no puedo decir si serán en 5, 10 o 20, pero finalmente llegaremos ahí, que es la dirección en la que se está moviendo la industria y los consumidores. Y además sigue añadiendo este hombre, diciendo que la verdad es que las ventas físicas siguen siendo una parte importante de nuestro negocio y las tiendas son compañeras muy importantes, haremos todo lo posible para apoyar el entorno, lo haremos, son socios muy fuertes para la promoción y distribución, pero de nuevo, está fuera de nuestro control. Queramos o no, parece que la distribución exclusivamente digital llegará en algún momento. A ver, yo creo que esa opinión es pensando en el futuro, pero sobre todo salvando su culo en el presente. Es decir, si este señor ahora mismo dice que la distribución física va a desaparecer y no defiende la distribución física, que ahora mismo es indispensable, se está tirando piedras sobre su propio tejado. Pero la distribución física terminará desapareciendo y yo creo que 20 años son muchos, muy a mi pesar, porque yo soy todavía muy defensor de mis cajitas y de tener mis juegos ahí y a quien quiera se lo puedo dejar. Y bueno, seguramente el modelo de negocio actual, tal y conocemos los videojuegos, pues cambiará. ¿Las tiendas físicas desaparecerán? Yo creo que no, porque habrá que comprarse la máquina, habrán diferentes cosas que puedas comprar, pero lo que es el juego físico, pues a lo mejor no. Yo creo que cambiará y cambiará un sistema diferente y que vayas a una tienda y que te cree esa necesidad de compra y de selección de un juego, pero al final compres PlayStation Network o compres dinero para los diferentes monederos de las diferentes consolas para comprar juegos, pero por supuesto la distribución física desaparecerá o cambiará o solo habrán ediciones coleccionistas, un poco lo que está pasando con el mundo de la música, ¿no? Que también decían que iba a desaparecer la música física y han aparecido otro tipo de soluciones físicas para las tiendas que todavía quieren vender música. Pues yo Rubén, creo que desaparecerán antes las tiendas que los juegos en físico, porque lo veo en Reino Unido, cuando viajo a Inglaterra, es que ya no ves tiendas de videojuegos por ninguna parte, es como que han desaparecido y la gente compra todo por internet, en tiendas online, la he hecho la propia Nintendo, tiene una pedazo de web online que vende su producto directamente al consumidor y funciona muy muy bien, y bueno, Amazon, etc. Y es eso, vas a Londres y es que no hay tiendas de videojuegos, han desaparecido completamente y eso no quiere decir que la gente no deje de comprar copias físicas, sino que ya no va andando a un comercio a comprarlas, simplemente las pide por internet y que se lo manden a casa. O sea que, y de hecho el dato este de 20 años me parece muy exagerado, yo incluso me atrevería a decir que en menos de 10 prácticamente habrán desaparecido los juegos en formato físico y bueno, lo que tú dices a lo mejor, sí que ediciones coleccionistas, ediciones peculiares, pero no sé, yo incluso a mis 10 años me parece hasta mucho. Yo creo que aguantarán mientras aguante esta generación y veamos un poco por dónde va la nueva generación. Bueno, el problema yo creo, Jorge, que es que en España estamos muy mal acostumbrados en el buen sentido de la palabra, es decir, somos de los únicos países en los que puedes encontrar tiendas de videojuegos, incluso tiendas que no forman parte de grandes cadenas de videojuegos en un montón de ciudades de España y pequeñitas tiendas donde puedes encontrar todavía videojuegos, incluso tiendas retro donde puedes encontrar cosas muy antiguas y tal, y sí que es verdad que en otros países, ya puede ser en Inglaterra, ya puede ser en Alemania o en otras grandes potencias, el sistema de trabajo y de ventas es diferente. También la filosofía de la gente del comprar en la calle también es diferente, pero sigue siendo el principal operador de videojuegos en el Reino Unido, sigue siendo game. Sí que es verdad que Amazon está creciendo cada vez más, pero sigue siendo game y siguen siendo tiendas físicas a pesar de lo que pasaron. En España el 40 o el 50% de las ventas de un lanzamiento se sigue haciendo en game, en tienda física. Amazon está creciendo mucho, sí, cada vez más, pero sigue siendo game, que es tienda especialista, física sigue siendo el número uno. Mientras en los mercados la gran parte del negocio que tienen las compañías esté en un cliente que defiende a ultranza la venta física, porque game tiene grandes problemas con muchas compañías si apoyan el juego digital. Ellos no quieren apoyar el juego digital, pues mientras gran parte del negocio, y vuelvo a repetir la palabra negocio, son compañías, son empresas, las empresas quieren beneficios. Si de momento quien le da la mayor parte de su beneficio es un cliente que vende copias físicas y que defiende las copias físicas, seguirán existiendo. Cuando eso cambie, pues seguramente también cambien las reglas del juego. Yo creo que depende un poco también de hacia dónde vaya la nueva generación y hacia dónde quieran ir las compañías para no matar ese 40 o ese 50% de su facturación que tienen ahora mismo. ¿10 años? No lo sé, depende. Es que depende de qué va a hacer PlayStation 5 o qué va a hacer la próxima generación de Microsoft, si van a ponerle una ranurita para poder meter algún dispositivo o se van a olvidar, la van a tapar y tengamos que pasar siempre por las diferentes tiendas online y diferentes stores. Yo siempre he sido de los que he dicho que iba a pasar antes de lo que esperamos, pero también voy viendo todavía alguna luz de que a lo mejor podemos seguir disfrutando durante algún tiempo más de lo esperado de ese sistema de negocio, pero ya veremos. Es que no lo sé, cada vez que he intentado decir algo me he equivocado al 100%, con lo que no voy a decir mucho más. Ha habido un juego, perdona Sara, es que iba a decir que ha habido un juego de estas navidades muy importante, es que manda el dato y creo que es interesante, no puedo decir el juego, pero muy importante, ¿vale? De esta campaña navideña, que la semana de lanzamiento en España el 25% de las ventas fueron digitales y me sorprendió mucho el dato. Me pareció muy grande para ser España que eso, que uno de los lanzamientos importantes de esta campaña, el 25% de las ventas la primera semana, digitales. O sea, que el mercado digital en España también va avanzando pasito a pasito y ya estamos hablando de unos porcentajes cada vez más grandes que es eso que hay que tener en cuenta y que cuando damos los datos de ventas aquí en el programa, que eso hay que dejar claro que son aproximados, son en físico y que hay un porcentaje digital que va creciendo, va creciendo cada año y que no estamos teniendo veces en cuenta a la hora de valorar cómo ha funcionado un juego de bien. Sara, perdona un segundo, muy rápido, muy rápido, muy rápido y te dejo de Sara, que de verdad que yo quiero escucharte, pero Jorge, ese juego posiblemente empece por fi y termina por fa, no se puede decir, pero hay que ver esa compañía, bueno pues ese ha vendido más digital de lo que ha vendido ningún otro juego de su lanzamiento, pero Electronic Arts es la compañía que más está apostando por que todo el juego sea digital y solo hay que ver las diferentes estrategias que han hecho o los recortes de personal que tienen para poder abastecer a esas tiendas físicas, es decir, hay gente que a lo mejor no lo sabe pero el 80% de los juegos que se distribuyen de Electronic Arts en España, físicos no los vende Electronic Arts, los vende Bandai Namco, es decir, es una cosa bastante extraña es porque cada vez están apostando más por ese juego digital, habrá compañías que les interese por estrategia a nivel general y otras compañías que no, y veremos a ver si esas compañías son las potentes, son las que terminarán decidiendo eso, pero bueno, ya veremos, ya veremos. No, yo simplemente quería apuntar que yo ya sabéis que soy una defensora bastante de lo digital aunque creo que tiene bastantes inconvenientes, pero a mí me fastidia bastante tener todas las cajas por todos lados, si desaparecen todas las tiendas, ¿qué pasará con esa gente que simplemente quiere regalar a alguien una consola o un videojuego y que necesita esa orientación? ¿esa orientación la van a encontrar esta gente en internet? ¿dónde la van a buscar? porque hay gente que normalmente está ajena a los videojuegos, que no sabe ni siquiera qué páginas hay, ni siquiera sabe bien qué consolas son las que hay en el mercado ¿dónde se va a orientar esa gente o se va a perder ese mercado potencia? Sara, yo creo que depende un poco de la parte del pastel que le quieran dejar las compañías a las tiendas físicas. El que cambie el modelo de negocio no significa que desaparezcan a lo mejor no se venden cajas, yo creo que las tiendas, si la industria y el sector quiere que sigan existiendo y que no se centren solo en que la consola o la compres en el Carrefour en el Alcampo o en la gasolina de turno, que serán las únicas que como venden jamones venden suavizante y venden Coca-Cola, podrán tener un producto que les da un margen de beneficio muy 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 bajo y que hace que sea imposible tener una tienda específica de videojuegos yo creo que si dejan que las tiendas vendan esa necesidad de compra, creo que puede ser hasta una buena solución. Es decir, que las tiendas no tengan que comprar 5.000 Call of Duty 5.000 FIFA, 200 Rhyme, 40 Send Row, sino que tengan que comprar y que siempre tengan pues dinero para recargar tu monedero y que tú cuando vayas a la tienda pues sea pues el Planet Hollywood de los videojuegos, que estés allí, que los dependientes sean aún más especialistas que tengas un montón de pantallas con videos de los juegos que van a salir y que te vayas allí y que sin saber te sigan vendiendo, pero en vez de venderte una cajita, te digan mira, con este código que te vale 20 euros y que tú compras aquí, pues te puedes descargar este juego te puedes descargar este otro. Y al final todo depende, si esas descargas o esos monederos o recargas de monedero le siguen dando beneficio a la tienda. Vosotros imaginaros, para poder tener stock siempre de todos los juegos, hay que tener un riesgo en las estanterías muy muy grande. En cambio, si tú sólo tienes un producto que sirve para todos los juegos, siempre habrá de todos los títulos, no habrá juegos que se agoten y sobre todo no sobrarán juegos, con lo que para las tiendas el negocio es redondo, aunque ganen menos. Es decir, no tienes riesgo, tú siempre compras un mismo producto que sirve para todo. Siempre puedes dar la solución que el cliente quiera y de encima tú ganas. Yo creo que es una buena manera de ver el negocio, pero depende de si las compañías quieren llevarse todo el pastel ellos. Y cuando digo compañías, digo PlayStation y digo Microsoft y digo Steam, por ejemplo, o quieren dejar que las tiendas se ganen un poquito también. Yo creo que es una buena manera también ver el negocio. Imaginaos una tienda en el que no hayan cajas, sólo hayan teles y los trabajadores se entiendan de videojuegos y tengan allí en una pantalla gigante pues la página de Vandal en el que encima ganan de soporte. Yo creo que es el paraíso, ¿no? No sé, yo creo que realmente estamos un poco, y no va por nadie, o sea, yo me incluyo, somos un poco viejos. O sea, creo que ya no es, creo que se nos está escapando un poco algunos conceptos a la hora de decir, bueno, es que la tienda te aconseja, es que el otro, o sea, yo creo que los chavales, que al final son los que van entrando fuerte por abajo, se informan en otros sitios, se meten en internet, buscan vídeos en YouTube, hablan con colegas. Entonces no sé hasta qué punto lo de la tienda sí que puede ayudar a madres, etcétera, porque yo lo he visto, pero no sé, yo creo que no va a ser el motivo por el que una tienda se va a mantener. Y yendo rápido, sinceramente, mi percepción ha cambiado con el paso de los años, o sea, yo he sido de comprar siempre en físico, de tener mis estanterías llenas de juegos y con el paso del tiempo te das cuenta de que al final comprar en físico es una estupidez, una estupidez en la mayoría de los casos, porque ni siquiera lo que estás comprando te va a servir para jugarlo dentro de 10 años cuando no haya soportes, porque tú te compras una Assassin's Creed Origins hoy en día y no te viene ni siquiera el idioma español dentro, te lo tienes que descargar. Tú te compras un Destiny y es que te da igual comprarlo en digital, no tiene ningún sentido comprártelo en físico porque el día que acabe el servicio se apaga y no vas a poder jugar ni de una manera ni de otra. Entonces mi orientación sobre la perspectiva va más por ahí, yo creo que la gente joven poco a poco va entendiendo cómo funciona, es mucho más sencillo tener los juegos en tu biblioteca como sucede en Steam y en PC lo hemos visto, las ventas que ha tenido el PC poco a poco han ido muriendo hasta que es algo así residual y que no te vende ni siquiera el juego ya en Destiny, por ejemplo, lo hemos visto. Creo que es una muerte anunciada, creo que poco a poco irá pasando eso y las coleccionistas nos llegarán, pues sí, la tienda online de Game, la tienda online de Amazon, etcétera, etcétera, Corte Inglés, etcétera, tendrán sus, o MediaMark, tendrán su sección de videojuego porque ahí no les importa, pero creo que va a ser algo cada vez más reducido y que no tiene mucho sentido de continuidad para mí, vamos. Bueno, es que hemos hablado de esto tantas veces que me aburre un poco el tema, pero recordar que evidentemente el valor que tienen ahora mismo con ver su juego físico, que efectivamente venga a media en el disco, es el hecho de que tú lo puedes revender y las licencias digitales ahora mismo no permiten el hecho de venderlas, entonces por ejemplo ahora va a salir la edición física para Keyboard One, Playroom, no, Battleground, edición física, entre comillas, porque no viene disco, viene un token dentro de la caja, eso sí que es absurdo, ¿no? Porque ese token no vas a poder revenderlo, ese token se va a meter en tu cuenta online y se acabó, pero el resto de juegos, aunque vengan incompletos, aunque venga un mega dentro del disco, la diferencia es que tú luego puedes llevarlo a una tienda y venderlo de segunda mano y le sacas ahí, pues eso, te compra la novedad, te lo pasa, lo llevas a la tienda y lo revendes y por eso sigue compensando comprar en físico, básicamente porque lo puedes revenderlos y en digital no puedes revenderlos y eso es lo que mantiene un poco vivo, yo creo todavía el mercado físico, porque estamos viendo que los precios incluso a veces son más bajos en físico que en digital, pero y encima es eso, puedes revenderlos, así que normal que yo soy totalmente a favor de lo digital, yo no quiero nada físico y aún así sigo comprando juegos en físico porque luego los puedo revender y prestar a un amigo, en cambio en lo digital pues no se puede hacer eso, pero bueno, yo por mí no quiero absolutamente nada en físico. Poco que añadir ya a lo que habéis aportado, simplemente recordar que cada una de las productoras de hardware, en este caso Microsoft, Sony, Nintendo se llevan un royalty por cada venta de juego independientemente de si es físico o digital, es decir, el ecosistema va a ir hacia la venta del hardware y hacia la rentabilización de ese hardware vía servicios y yo en lo que dice Rubén no me parece una cosa muy escabellada lo de las tiendas con pantallas y vendiendo moneda virtual para poder comprar, pero sí que me parece un poco, ya más mi abuelo cebolleta, pero casi que digno de una película rollo Blade Runner y cosas así. Pero bueno, así que es verdad que no sé si va a ser en 10, 15, 20 años, pero el formato físico es más cómodo y yo de hecho tengo un amigo que, bueno, muchos lo conocéis, después diréis quién es, que se compró Switch, adquirió el compromiso personal de comprar todo digital, o sea, no solo juegos indie, sino también AAA, Mario y demás y su propuesta fue comprarse todo lo digital, así que ya hay gente dando ese paso. Yo lo único que quería aportar es que si pensáis en cualquier industria, música, videojuegos e incluso libros, pensad dónde consumís realmente ese tipo de contenido. Streaming, descargas digitales o alquiler BOD, es decir, la industria del videojuego acabará dando el salto al digital 100% o gran parte de las ventas serán digitales o el formato predominante será digital, pero siempre habrá algo testimonial, como ha comentado Rubén antes, en una tienda para que el consumidor recuerde que existe ese producto porque es muy difícil de publicitar en una plataforma online, ya lo hemos visto en Steam, ¿no? Así que sí, indudablemente el formato será digital predominante quizás en menos de 20 años, pero siempre habrá un resquicio en formato físico que te ayudará a decir, eh, el formato físico va a servir como refuerzo publicitario para que te venda o alquiles o te suscribas a la copia digital. Pues dejamos atrás esta noticia, recordemos que estamos en la sección de noticias y ya sabía yo que esto iba a traer algún tipo de pequeño debate, así ha sido, y vamos con Bandai Namco, que se ve, según los rumores, que tendrá un evento en Japón el próximo 15 de diciembre en el que se presentarían cinco nuevos títulos. Uno de ellos podría ser Soul Calibur 6, y además más rumores dicen que de este juego se podría saber más en los Game Awards o PlayStation Experience, que ya hemos dicho que será la próxima semana. Carlos Leiva, muy buenas. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bienvenido, nos encanta tenerte aquí. ¿Tú ves un Soul Calibur 6 para un anuncio dentro de unas semanas? Pues es una saga que se lleva ya pidiendo años, y tras haber sacado Tekken 7, yo creo que tiene ya bastante sentido que nos vayan ya dando una nueva entrega. Que bueno, como probablemente muchos recordaréis, los dos últimos Soul Calibur, y ya, si encima contamos el gratuito este que sacaron, no terminaron de convencer del todo entre los fans, por lo que ya con todos los años que han pasado, yo imagino que han estado ahí dándole vueltas a ver cómo podría, digamos, devolver la saga a recuperar su brillo, por lo que yo creo que ahora es como el momento ideal como para que la recuperen y anuncien un nuevo juego, ahora sobre todo que están todas las nuevas consolas funcionando bastante bien, incluyendo Switch, por lo que un personaje de Fire Emblem también tendría mucho sentido, así como personaje invitado. De hecho, en el 2 ya tuvimos a Link, o sea que no sería nada descabellado. Yo creo que no sé cómo de fiable serán estos rumores, pero desde luego, sentido tienen y mucho. Yo aporto algo, no tengo ni idea, porque aquí los especialistas en saber esas noticias antes que los demás ois vosotros, pero sí que hace aproximadamente un mes y medio en una feria que se hace muy importante en Inglaterra, que es la feria de las licencias, donde exponen de todo. Tienen la licencia desde la Peppa Pig hasta cualquier videojuego. Nanko Bandai tenía stand propio y una de las licencias que más estaban invitando a los que compramos licencias que tuviéramos en cuenta para este 2018 es Soul Calibur, con lo que yo creo que, entre lo que estáis diciendo más esto que yo vi, creo que está bastante claro de que si no es dentro de nada será muy pronto cuando digan algo, confirmen algo sobre Soul Calibur para 2018, vamos. Gracias, Rubén. Y otra de las noticias que íbamos a comentar ahora, pero lo vamos a dejar para la parte de Alfonso, de lanzamientos, son los juegos de PlayStation Plus que se han anunciado para el próximo mes, para diciembre. O sea que eso lo vamos a hacer luego. Ahora, como tenemos muy poquito tiempo para disfrutar de Alberto y siempre le encanta comentarnos qué ha pasado con la pregunta de cheerleader que ha hecho y como no quiero perderlo en esta edición, pues vamos a, antes de que te vayas Alberto, a que nos digas precisamente cómo ha funcionado la pregunta que dejaste la semana pasada y cuál nos propones para los próximos siete días. Pues mira, la verdad es que os podéis imaginar que tenemos más de un centenar de comentarios entre Vandal.net, iVox.com y YouTube. Quisiera nombrar a muchos, quisiera leer muchos, así que si me permites, José, voy a nombrar por lo menos a los usuarios que han dejado los comentarios más interesantes, ¿vale? Hay un comentario de Darío que me ha parecido muy, muy, muy bueno, sobre todo porque habla sobre la división de juegos caros y juegos indies, siempre en relación al tema, al debate de la semana pasada sobre los micropagos. El comentario de Ernest, que es muy curioso porque hacía alusión a lo que comentaba Jorge, relacionado con la inversión del tiempo, que nos olvidamos muchas veces de que cuando, conforme vamos creciendo y tenemos responsabilidades, el tiempo se convierte en algo esencial a la hora de jugar a los juegos. Tenemos un comentario de Getfrau que nos critica sin escuchar el podcast y que se va, pero sobre todo quería destacar eso, cómo os volcáis vosotros los oyentes y lectores de Vandal a la hora de entablar una conversación y un debate, porque lo vuelvo a repetir, no os creáis que no se leen todos los comentarios porque se leen. De hecho, en el chat interno es raro el día en el que Rubén, Jorge, Alfonso, Sara o José comenta o destaca alguno, ¿vale? Con respecto a la pregunta cheerleader de la semana pasada era, ¿en qué habéis comprado, no? ¿Qué habéis comprado en el Black Friday o en qué os habéis gastado más dinero en esta última semana ya o incluso mes de rebajas en términos de videojuegos? Y quería destacar el comentario de Juanjo porque me ha parecido muy curioso y dice lo siguiente, dice yo en este Black Friday he picoteado por varios sitios y por 90 euros que me he gastado he comprado Assassin's Creed Origins que estaba a 39 euros, GTA V por 29, Assassin's Creed Syndicate por 9,90, Forza Horizon por 14,90 dice esto sumado a 5 juegos que aún tengo presentado y dice tengo ya vicios para todo el año. Tenemos también el comentario de la pregunta cheerleader de Puñales, que si no lo digo, creo que digo bien el nombre porque muchas veces tienes unos nicks bastante complicados. Dice respecto a la pregunta cheerleader yo he cogido Assassin's Creed Deluxe Edition para One X y The Last Guardian. Es curioso porque es verdad que yo creo que el juego de Ubisoft ha sido la tendencia o el trending topic en los lectores y oyentes de banda, ¿no? Ha estado muy bien de precio y han ido todos derecha por el juego de Bayek y la aventura en Egipto. Tenemos también en Badal.net el comentario de Brave que dice buen debate respecto a los micropagos. Dice aunque hubiera estado también o no hubiera estado además profundizar en el tema y analizar el impacto en la economía de algunas compañías o en los cambios en la industria que, como bien decía Rubén, pueden acarrear su eliminación. Porque de hecho creo que ha sido también una de las tónicas, Rubén, del comentario que hiciste sobre si se eliminan los micropagos, la industria del videojuego, ¿se cambia o se fulmina? Y creo que se ha generado, como que sabrás, un debate paralelo respecto a eso. Sí, yo lo he visto y la verdad es que me volví a escuchar el podcast porque dije a ver si en ese momento me ha poseído algún Phil Spencer o alguna persona de estas y no he dicho eso. Yo se lo he dicho que el sistema de micropagos hace que muchas empresas puedan seguir subsistiendo y seguir haciendo otras cosas que si no, no harían. Pero de que si no hay micropagos esto desaparece, tampoco es así. Pero bueno, oye, que me parece bien que la gente opine y a mí me mola. Esta semana, además de que me han vuelto locos, porque ha sido una locura, yo creo que está bien. Estás incha de sumar puntos, ¿verdad? Estoy de la liga que yo creo que me voy a independizar y voy a dejarla de hacer, pero bueno, luego hablamos de eso. Vamos a pedir el bar, vamos a pedir el bar en Vandal. Al bar me voy a ir yo después de sumar todos los puntos, pero bueno. Tenemos también el Vandal.net, el comentario de Nerum, que aparte de que le encantó el debate y deja su opinión, que es muy interesante, lo podéis leer en Vandal.net, en el hilo relacionado con el último programa de radio, que dice, en cuanto a la pregunta, cheerleader de la semana, yo me compré todos los juegos de la saga Wolfstein aprovechando las rebajas. Y el What Remains of Edith Finch dice, juego que recomiendo y que me ha encantado. Tenemos también el comentario de Xavi55, que de hecho vuelve también a hacer hincapié en la importancia de FIFA y los ingresos del FIFA Ultimate Team, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta, cheerleader dice, pues este año ha caído poco. Dice, solamente Nioh a 17 euros y Final Fantasy 15 a 20. Dice, y alguna de las rebajas de Steam, dice, sobre todo Indies, por supuesto, que se me va el dedo en destacado. Dice, tengo mucho lo que jugar y poco tiempo. Volvemos otra vez al tema del tiempo. Además está Xenoblade a la vuelta de la esquina, que ahora nos hablará Carlos, del análisis. Así que tampoco ha sido un Black Friday muy duro para mí ni para mi cartera. Bueno, yo creo que Jorge, perdón, José está bastante bien, porque me quedan muchísimos, pero voy muy, 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 muy justo de tiempo. A ver, ¿cuántos hemos contado esta semana última? Es que paro un momento aquí para decir que el programa de Bandal Radio no solo lo hacen estos locos que se ponen cada semana, cada jueves a grabar y que se publica el viernes, sino que hemos dicho infinidad de veces que son los oyentes, sois vosotros los que hacéis este programa, con lo cual lo normal es que opinéis sobre esos temas, porque también queremos escuchar vuestros temas, no solo que haya en una sola dirección, sino que sea bidireccional. Y esto, sinceramente, se nos ha cumplido este pequeño deseo que teníamos desde que empezamos esta experiencia de radio en bandal.net y se ha cumplido estas dos últimas semanas, sobre todo, especialmente por la cantidad masiva de comentarios que esperemos que se mantenga o incluso que crezca. También ahí tenemos un reto, Alberto, de poder manejarlo todo. Pero bueno, eso ya se verá. De momento, muchísimas gracias a todos. Perdona, José. Antes que nada, quisiera dar la bienvenida a Freaky Man, que me he acordado ahora, repasando las páginas, porque soy aquí un poco viejales y me imprimo las páginas con los comentarios más interesantes, que destaca, atención, que me gusta, por lo menos para dar la bienvenida. Soy Freaky Man, aunque os leo desde hace bastante, quizás hasta hace bien poco no he comenzado a escuchar vuestro podcast. Por lo tanto, no conocía ni escuchaba el vuestro. Pero, desde hace unos meses, ya tenéis un feed seguidor que os escucha puntualmente cada semana. Es verdad que siempre vemos también lo negativo, pero de vez en cuando gusta también un comentario positivo. Hay unos cuantos positivos, por supuesto. Incluso alguno hace cambiar la manera de ver las cosas. A mí me ha encantado uno de JM Orosa, que no lo haya visto nunca por aquí, que hace una descripción de lo que es Pokémon, el juego en sí, que yo creo que no volvería a jugar a Pokémon en mi vida. Es ese que dice, hola amigos del podcast, respecto a Pokémon, por el lanzamiento de los nuevos juegos para 3DS. ¿No habéis pensado qué es lo más cruel que se ha imaginado nunca? Yo cuando leí ahí dije, a ver por dónde va. Explícale a tu niño que tienes unos animalitos encerrados en un espacio cerrado de 20 centímetros cuadrados, sin comida, sin agua, sin luz, sin aire, que solo lo dejas en libertad para que se parta el lomo sin justificación alguna, más allá del puro divertimento de sus dueños, o simplemente por narcisismo de ver quién tiene los mejores animalitos esclavos, ellos ahí peleando y sufriendo, mientras una serie de salvajes humanos está jaleando para que se maten entre sí. Esto en la vida real es delito, pelear de gallos, perros, en cambio en Pokémon todo vale. ¿Qué hay de divertido o de honorable en ver cómo unos inocentes animalitos se matan entre ellos y como premio solo encuentran el cautiverio de su nuevo Pokémon? Pokémon Home, Pokémon no, gracias, ellos nunca lo harían, saludos. Yo he empezado a verlo y digo, hostia, está de coña, pero luego hasta me enfadé, la verdad es que hay gente que pone comentarios que son verdaderamente brutales, divertidos y súper trabajados y se agradece. Pues JM Orosa es un habitual del programa y ha comentado más de una vez, un abrazo desde aquí, no solo a él, sino a todos y a todas los que han dejado comentarios estos últimos programas. Ahora sí, antes de irte y decirte adiós con la marita, quiero que nos lances tu pregunta para los próximos días. Dentro, me encanta cuando ponen respuesta para cheerleader. Sí, sí, sí. Por favor, ponedlo para identificarlo más rápido en algún momento de vuestro comentario. Así que, ¿qué propones? Pues mira, la verdad que estamos hablando, y yo creo que es un debate recurrente, pero ¿habéis comprado más juegos físicos o digitales en este último Block Friday? Porque yo creo que es interesante esto, ya que estamos hablando de la importancia de las ventas digitales en España, es curioso saber si es verdad que hay una tendencia real, también en bundle.net, y si podemos extrapolar algo de si el formato físico está muerto, que siempre lo estamos matando, o el digital es el predominante. Yo creo que esa es la pregunta. ¿Cuántos juegos habéis comprado digital o físico en estos últimos días? Da igual que sea Black Friday o no sea Black Friday, pero sobre todo para ver la tendencia en este aspecto. Pues gracias Alberto González, hasta la próxima semana, cuídate y que vaya bien lo que tienes esta noche. Pues muchísimas gracias, hasta la semana que viene, un abrazo a todos, adiós. Adiós, vamos con, no sé si ahora tenemos a Alfonso disponible para repasar los lanzamientos de esta semana, ¿podemos? Lo dejamos para un poco más, sí, incluyendo los títulos de PlayStation Plus, yo si quieres empezamos por ahí, yo te ayudo a decir los títulos, pero bueno, todo tuyo. Pues nada, primero tenemos Darksiders 2, bueno, de Native Edition, que salen para PlayStation 4, ya sabéis que venía, hay una buena remasterización de un juego, pues eso, mucha gente decía que era una especie de Zelda, así que nada, para los usuarios de Sony lo tenéis ahí, y nada, a mí me gusta mucho. ¿Qué más tenemos, José? Kung Fu Panda, Showdown of the Legendary Legends en PlayStation 4. También tenemos Until Dawn, Rush of Blood, que es ese juego ambientado en el terror de PlayStation VR, que es muy recomendable para sacar ese rendimiento a las gafas. Has sido tú, juego social de PlayLink. También tenemos X-Blade Lost Memories para PlayStation 3, y también para PlayStation 3, Siberia Collection, que incluye Siberia 1 y Siberia 2, ¿cuáles son los dos últimos? Pues Forma 8 para PlayStation Vita y PlayStation 4, y Wanted Corp para PlayStation Vita. Y en España, cuidado, atención, Alfonso. Sí, eso es importante. Se ha anunciado que la campaña Furia Wardog de Raiders of the Broken Planet, ya sabéis, el juego creado por MicroSteam en esta versión de PlayStation 4, ese episodio de la campaña llegará de forma gratuita por una alianza con PlayStation Talents para España y Portugal. O sea, que lo vamos a poder disfrutar aquí en nuestro territorio, esa segunda campaña de Raiders of the Broken Planet. Una buena noticia, a ver si el juego acaba cogiendo un poco más de fuerza. Y respecto a los lanzamientos de esta semana, pues bueno, hay cosillas interesantes. Tenemos ese Black Mirror, que ha salido para PlayStation 4, Steam y Xbox One. Es una aventura gráfica de terror, misterio, interesante para los amantes del género. También hemos recibido Resident Evil Revelation 1 y 2 para Switch, que la verdad es que los port han estado muy bien y es un juego muy disfrutable. También tenemos ese Doom VR, VFR que lo llaman ellos, que sale para PC en Oculus, perdón, en HTC Vive y en PlayStation VR. Y luego tenemos también Gear Club Unlimited para Switch, que ya lo analizamos hace una semana, lo tenéis ahí en la web de Vandal. También llega Lego Marvel Super Heroes 2 para Switch, otro jueguecillo. O sea, que estamos en Switch de enhorabuena esta semana. Y cómo no, ese Xenoblade Chronicles 2 en Switch exclusivo, un auténtico juegazo, que ahora Carlos nos hablará de él. Pero madre mía, menudo año se ha marcado Switch con este Xenoblade, con Mario y con Zelda, entre otros. Hablando de ese título muy esperado por la gente que compró en su día la Switch en marzo de este año, que por cierto, vaya cantidad de premios, supongo que lo repasaremos en algún momento antes de acabar el 2017, la cantidad de premios que está teniendo Nintendo Switch como gadget del año, etcétera, etcétera. El juego ha recibido un 9 dentro de Vandal.net, lo ha realizado Carlos, que es un amante del género y de la saga. Y Carlos, empezamos ahora la parte de análisis, empezando por este título para Switch, al que yo sé que no solo tú, sino muchos de nuestros oyentes, yo me incluyo, teníamos ganas, no, lo siguiente. Pues sí, sobre todo considerando que los dos juegos anteriores de la saga fueron una pasada. Tanto el primero por esa estructura de JRPG clásico que tuvo, y aparte de que fue el primero y sorprendió de una manera bestial al llegar en Wii, los escenarios que te ponían en pantalla, la historia que estaba súper entretenida, el sistema de combate que era hiperadictivo, contenidos para aburrir. Lo último es una segunda parte que fue por otro camino, pero igualmente resultó un juego súper ambicioso y repleto de contenidos y con millones de cosas para hacer. Y claro, con estos precedentes pues era normal que estuviésemos esperando con ganas este juego, sobre todo porque Mono Live Soft ya no solamente Xenoblade, sino muchos de los títulos anteriores en los que ya habían trabajado como Batencaitos, Xenosaga, son juegos que tienen una reputación muy buena dentro de los aficionados al género. Así que desde luego era mi último gran juego más esperado del año y no me ha decepcionado a lo más mínimo. Pero Carlos, una cosa, yo cuando anunciaron este juego todos apostábamos a que no iba a salir este año, que se retrasaría porque era en plan, no les ha podido dar tiempo a hacerlo, si Chronicles X no tiene casi ni dos años. Y entonces, ¿esto cómo ha podido ser? ¿Cómo ha podido hacer este juego tan rápido? ¿Se nota en algo que lo han hecho rápido o no? ¿O es un juego tan elaborado como los otros dos anteriores de este estudio? No, 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 es que no lo han hecho rápido, es que el desarrollo del juego, según ha desvelado desde la propia Mono Live, lleva en marcha desde 2014, por lo que, es decir, han tenido como tres añitos para hacer el juego, realmente yo opinaba como tú, decía, bueno, este juego lo acaban de anunciar, esto hasta el año que viene o el siguiente todavía no lo tendremos, pero qué va, qué va, parecía que el juego llevaba ya sus años en desarrollo y de una vez te pones a jugarlo no notas que falte nada, que hayan hecho cosas con prisas, por ejemplo, generalmente se nota muchísimo cuando un juego se ha hecho con prisas que cuando empiezas a llegar a la recta final empieza todo como a acelerarse, a quitarse cosas de en medio rápido, como, oye, oye, que nos quedamos sin tiempo y sin presupuesto y hay que acabar el juego ya. Y este no, toda la recta final está hiper elaborada, incluso es más emocionante todavía que el resto del juego, está todo cuidado con sus cinemáticas larguísimas, hay contenidos por todas partes, es decir, tienes un montón de misiones secundarias, jefes opcionales, blades que conseguir, la propia historia ya te dura unas 80 horas del tirón, que es lo que me ha durado a mí, y prácticamente no he hecho casi ninguna misión secundaria, luego subir de nivel el grupo de mercenarios, es que hay montones de cosas para hacer y en ningún momento sientes tú que el juego haya sido hecho con prisas, que haya habido recortes, y claro, habiendo un pase de temporada, muchos podríamos haber pensado de, bueno, a ver qué han quitado del juego para... ¿Qué va, qué va? Realmente el juego te lo compras y si no te quieres comprar el pase de temporada vas a tener una experiencia completa, y vamos, en la que no vas a notar que falte nada. Y creo, Carlos, que es importante que, bueno, el que jugó ya el juego de Wii, el de Wii U, uno de los dos o los dos, yo creo que no hace falta convencerle, ¿no?, para que se compre este de Switch, ya seguramente lo tenga reservado, ya se lo haya comprado, y no hace falta dirigirse demasiado a ese usuario porque estaba convencido de antemano. Pero sobre todo quiero que te dirijas a... Ya te lo he preguntado, yo estoy privado, que a los que no hemos jugado los anteriores, pero que si nos gustan los juegos japonés y tenemos la duda de si esta va a ser una secuela nos vamos a perder en la historia, Xenoblade Chronicles X era un juego demasiado complejo y poco accesible y asustaba un poco. Y poco a ese usuario que tiene todas estas dudas, ¿no?, de por qué no ha jugado a la saga, por qué ha jugado al Chronicles X y no le ha gustado del todo, ¿cuáles son las armas de este juego para que pueda convencer a jugadores que no se habían iniciado en esta serie todavía? De hecho diría que es el mejor juego para iniciarse dentro de la saga, aunque recomiendo jugar igualmente el primero, el de Wii, recomiendo jugarlo antes de jugar a este, aunque si este va a ser vuestro primer juego os vais a enterar de todo, vais a disfrutar de la historia plenamente, y lo que pasa es que os perderéis, ¿cierto?, los detallitos y, bueno, más cosas que no puedo contar por motivos obvios, que si habéis jugado el original vais a disfrutar muchísimo, pero muchísimo, sobre todo por lo inesperadas que son en esta secuela, pero aunque te pierdas eso, si el juego te lo tomas como un juego individual e independiente, lo vas a disfrutar totalmente, porque es un nuevo mundo, nuevos personajes, además se han preocupado de introducir muchísimos más tutoriales que en los juegos anteriores para que te puedas ir haciendo las distintas mecánicas, de hecho, creo que hasta el capítulo 4 o 5 no terminas de tener, digamos, casi todas las mecánicas importantes del juego, por lo que el título está todo el rato procurando que te vayas haciendo a ellas poco a poco y vayas aprendiendo a jugar, algo que a lo mejor en los otros juegos pues era un poco más, era un poco más brusco, sobre todo. He tenido una crítica sobre eso, Carlos, que dice que los tutoriales, que les presten mucha atención porque luego no los puedes volver a repetir o verlos en el menú, o sea, que los conceptos cuando te los expliquen que prestes atención porque luego el juego no te lo vuelve a explicar, entonces es un poco una cosa mejorable, puedes haber metido en el menú principal una sección con todos los tutoriales resumidos, por si se te ha olvidado algún concepto, no prestaste suficiente atención. Eso no es del todo cierto, hay algunos tutoriales que a lo mejor no, pero bueno, siempre tienes el manual electrónico, pero dentro del propio juego hay unos mercaderes que se dedican a vender información y esa información pueden ser, a lo mejor pistas para algo, pero muchísima de esa información que puedes comprar realmente es información de tutorial, explicándote a lo mejor, te han explicado lo que son los orbes elementales, pues te compras la información del orbe elemental y puedes leer rápidamente para qué servían esos orbes y qué puedes hacer con ellos. No igual de explic de detallado, que la primera vez que te ponen el tutorial, pero al menos tienes ahí esa información rápida para consultarla si la acabas comprando. Es un sistema curioso, pero vamos, de todos modos, ya digo, el juego es mucho más accesible que los anteriores y si os gusta el género, sobre todo, es que es muy clásico, es un juego muy, muy, muy clásico en cuanto a estructura. O sea, empiezas una historia con un viaje que te va llevando por distintos sitios y toda la historia va marcando tus pasos, por dónde vas yendo, qué cosas vas desbloqueando, qué zonas vas visitando. Siempre, digamos, tienes esa guía. No es como a lo mejor en el de Wii U, que había momentos en los que directamente no sabías ni por dónde empezar ni qué tenías que hacer. Aquí siempre todo está muy guiado por la historia, de parte, se explayan muchísimo con ella. Es decir, si es un JRPG de estos que te ponen vídeos y vídeos y vídeos, que das un par de pasos y te ponen otro vídeo, termina el vídeo y dices, bueno, ya ha acabado. Das tres pasos más y te sale otro. Uf, Carlos, no me lo están vendiendo con eso, ¿eh? Sí, es que la cosa está que la historia está muy bien contada y se hace muy entretenida. Es una historia que tira de muchos clásicos y tópicos del género, pero aún así sigue teniendo ese encanto así clásico. No sé, a mí es que eso es un... Ya digo, es algo que estás diciendo muchas veces, esto ya lo he jugado antes, pero sigue conservando ese encanto y esa capacidad para engancharte y querer descubrir qué es lo que va a pasar a continuación y te interesas por los personajes y tal. Y claro, tienes que saber que van a haber muchos vídeos, que es algo del género, con muchos diálogos, muchas conversaciones. Esto también si te centras exclusivamente en la historia. Si no, te puedes poner a hacer secundarias por ahí y te puedes tirar a lo mejor 4 o 5 horas jugando sin que te salga un solo vídeo. Oye, Enrique, tú casi está... Yo también te espero un poco como te lo planteo. Tú casi está, Enrique, en el directo. ¿Te has enterado de algo? ¿Eras como el GIF, ese meme de la mujer que está haciendo cuentas matemáticas súper complejas? ¿O lo has entendido? No, la verdad es que lo ha estado explicando Carlos todo y, vamos, habiendo jugado el Xenoblade, Chronicles X, que salió en Wii U, se nota mucho que han trabajado la parte de interfaz, la parte del propio sistema de combate, está mucho mejor explicado todo. La parte de secundarias también y el tema de los Blades. Yo creo que está todo mucho más mascadito y es mucho más accesible. No tiene nada que ver con Xenoblade y Chronicles X. Yo además lo que recuerdo es que una de las cosas que me llamaron más la atención en su momento fue que los menús que tenían eran súper toscos. Y aquí se ha solucionado todo completo. Es todo mucho más amigable, mucho más visual. Así que, por esa parte, bien. Pues yo quería preguntarte un par de cosillas. La primera era qué tal lo habías visto en el modo portátil, porque yo el primer Xenoblade lo jugué en New 3DS y la verdad es que esos juegos me gustan. Además he visto que hablaban desde el estudio que querían sacar una versión de Xenoblade y Chronicles X también en Switch. Y no sé qué tal lo habrás visto ahí. Y luego, qué tal el sistema de combate, porque cuando son juegos para mí tan largos de lo que tú dices, 80 horas yendo solo a la campaña, que tengan un sistema de combate divertido y que sea ameno, para mí es importante. No sé si habrán mejorado o cómo lo has visto tú. Pues a ver, el modo portátil a mí me ha decepcionado bastante. Aparte de que es que es un juego... Para mí es que esta saga es una saga pensada para jugar en sobremesa y en pantalla grande, porque siempre se ambientan en unos escenarios enormes con una escala gigantesca y tú tienes la sensación de ser una hormiguita en un mundo de titanes. Entonces, no en vano, los escenarios del juego son como... Vas recorriendo los cuerpos de unos titanes gigantescos que van navegando por un mar de nubes. Y claro, esa sensación de escala en el modo portátil se pierde muchísimo. Porque claro, ya no es como estar jugando en una tele grande y tal, que realmente te transmite esa sensación de que todo es gigantesco y de que te está envolviendo. Y aparte de ello, la resolución se resiente muchísimo en el modo portátil. Se ve súper borroso, hay dientes de sierra por todas partes, sobre todo cuando son en escenarios cerrados no hay tanto problema, pero cuando ves a mapas más abiertos se nota bastante, se nota bastante el bajón. De hecho diría que es de los juegos de Switch en el que más se nota la diferencia entre modo portátil y sobremesa. Y en lo que respecta al sistema de combate, a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Sigue un poquito las líneas de la saga. Básicamente es pegar golpes automáticos para recargar habilidades. Es decir, una habilidad, a lo mejor para usarla, tienes que haber pegado antes siete golpes automáticos. Lo que pasa es que, claro, esta es la base, 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 base del sistema de combate, porque luego tiene montones de cosas que tienes que tener en cuenta, como que los ataques automáticos van en series de tres con golpes cada vez más dañinos. Que puedes, que si realizas una habilidad en el momento justo que realizas un ataque automático, la cancelas y haces una habilidad todavía más poderosa. Que puedes realizar combos elementales entre distintos personajes. Que puedes tener equipados a tres blazes distintos, que son como personajes de apoyo, para que los personajes principales, que son los pilotos, puedan cambiar de rol, de arma y de elemento durante el combate. Ahí hay un montón de pequeñas mecánicas y pequeños detalles que acaban conformando un sistema de combate muy profundo, muy satisfactorio, sobre todo por la cantidad de estrategias que puedes llegar a planificar. Y bastante divertido. Eso sí, los combates suelen ser muy largos. Esto es algo que tened en cuenta porque si sois un poquillo impacientes, si queréis ir ahí, enfrentar a un enemigo, pum, y pegarle tu golpe y matarlo, no, no, no. Aquí son combates que os vais a tirar al menos un minutillo, así, para cualquier enemigo medianamente normal que esté alrededor de vuestro nivel. Y aparte, cuando ya se empiezan a juntar monstruos uno detrás de otro, o te estás pegando con un enemigo y en una zona de nivel 10 y de repente te viene un jefe que había por ahí dando vueltas de nivel 80 y te mata con un golpe, ahí es el sistema de combate. Siempre sientes que el peligro te está rodeando, pero te diviertes mucho y ves muchas opciones y estás muy atento a todo lo que puedes hacer en todo momento, planificando estrategias y adaptándote al vuelo. Tanto cuando estás combatiendo como en la parte de planificación previa de ir diseñando y configurando a tu equipo. De hecho, si queda alguna pregunta, en este momento apuesto cualquier cosa que hay alguien que está escuchando y le gustaría preguntar a Carlos algo en concreto. Bueno, pues en el análisis de Vandal.net, en texto, lo podéis leer tranquilamente, hay vídeos, hay un poco de todo, o sea que para que os hagáis más idea de lo que supone este título que, bueno, ya digo, muy, muy esperado. Carlos Leiva nos tiene que dejar, le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros hoy, que nos haya contado este análisis importantísimo dentro del calendario de este 2017. Carlos, hasta dentro de poco. Venga, nos vemos, espero que sea pronto, ya si eso para la edición GOTY, vamos a tener edición GOTY este año aquí en Vandal Radio. Hombre, la duda ofende, claro que sí. Nada, ya probablemente nos vemos para entonces. Hasta luego. Venga, un abrazo, cuídate mucho. Vamos con Sara, porque Sara también ha publicado un análisis, está en Vandal.net, justamente debajo del de Xenoblade Chronicles 2, ahora, no sé si cambiará durante las próximas horas, pero Animal Crossing Pocket Camp, Sara, tenía ganas de darle a esto, intensamente, horas y horas, pim, pam, pim, pam. Pero horas, o sea, es que llevo una semana ahí que casi no como, no duermo, no bebo, parece que estoy enamorada. No, bueno, ya he emanado un poquillo, aunque hoy ha empezado el evento de Navidad y estoy ahí recogiendo bastoncitos de caramelo, que es algo muy bonito de hacer. Pues bien, la verdad es que el juego está bien, pero, es decir, yo estaba jugándolo y a mí se me venía todo el rato la frase, o sea, de que se hagan lo que quieran, pero que no lo llamen, no sé cómo, pues yo decía, pues el juego está muy bien, como juego de móviles está muy bien planteado, porque es ligerito, es fácil de entender, es muy sencilla las mecánicas que tiene, se centra en un aspecto solamente, que es el de la recolección de objetos, o sea, lo que es la parte de decoración, además es una parte que gusta muchísimo a la gente, pero bueno, Animal Crossing comprende muchísimo más, comprende la colección de insectos, la colección de peces, yo que sé, los fósiles que vas desenterrando, te vas montando tu pueblo como quieres y es algo que aquí no lo tiene, simplemente se trata de ir recogiendo muebles y esto, ¿cómo se hace? Pues vas cumpliendo recados que te dan los distintos animales que hay por los escenarios, estos animales son los de siempre, el Animal Crossing, de ahí que sí, que sea cierto que parezca un Animal Crossing y que tú lo estás jugando y tú lo ves y tú dices, pues sí, es un Animal Crossing efectivamente, pero lo han cambiado, los aldeanos de momento han pasado a ser campistas y al ser campistas ¿qué les ha sucedido? Pues que han perdido la libertad que tenían, porque a mí me encantaba ir por el pueblo, ir, pues eso, te das una vueltita por el río, y te ibas un rato con tal si te daba la gana y si no pasabas de él, te contaba sus penas o no sé qué, si quiere te daba un regalo y si no, pues a lo mejor te hacían el cargo. Pero todo como muy natural, era muy vivo, es decir, tú estabas por ahí, por ese pueblo, entonces pasaban cosas o no pasaban cosas, a lo mejor pasaba Juana en los primeros Animal Crossing y tú por si querías comerciar con ella con los nabos o no, pero tenías esa libertad, un poco la sensación de cuando ibas pequeño ibas por el pueblo y tenías el verano para ti, todo el verano para hacer lo que tú quisieras en cambio ahora los animales están concentrados en un lugar, es decir, no están por ahí deambulando porque además el mapa se dividió en varias zonas con lo cual hay bastantes cargas pero bueno, no llevan mucho tiempo. Entonces tú entras en una zona y en esa zona hay un animal, pero está estático y además siempre están en el mismo sitio, entonces tú entras y sabes que el animal está ahí. Entonces a mí me daban una penica y decía, este animalico aquí que lleva, porque cada tres horas cambia y decía, lleva aquí ya tres horas el animalico aquí esperando a ver si llego yo o no llego yo y esto lo que hace es que le da una sensación de artificialidad al entorno del juego, al mundo del juego. Si pierde ese contacto que tú tenías con los aldeanos, esa sensación de estar en el pueblo y de saludar al paisano en mitad de la plaza, pues no, ahora ya es como muy pam, pam, pam. O sea, todo está como muy establecido, todo está muy, tienes que hacer esto para conseguir esto otro. Entonces, es seguir muchos pasos que ya digo, esto es muy habitual en los juegos de móvil, estos típicos juegos de recolección que llegas, pinchas tres veces y te vas y a las cuatro o cinco horas vuelves, llegas, pinchas otras tres o cuatro veces y te vas. Esto es un poco el concepto de Animal Crossing, que como juego de móviles está bien, está bien diseñado y está bien hecho, pero lo cierto es que no logra transmitir esa sensación de Animal Crossing porque por otro lado está muy bien que tienen los micropagos, pero estos micropagos son la verdad que como muy discretos porque Nintendo eso sí lo está haciendo en sus juegos de una forma bastante discretita, pero es lo que digo yo siempre, los micropagos triunfan si la gente los compra, si la gente no los compra las empresas no harían micropagos. Yo, por ejemplo, hubiera preferido quizás en esta ocasión que no hubieran incluido los micropagos y que hubieran incluido más mecánicas del juego que realmente fuera un Animal Crossing que se sintiera como un Animal Crossing y que me costara un poquito de pasta. En este caso. Sí, Sara, te acuerdas que eso lo hablamos, ¿no? Pero luego yo pasando las horas y los días y tal le he ido pensando este tema y es que claro, si Nintendo coge y te saca este Animal Crossing lo que te comenté yo, 5 euros o lo que fuera, como un juego cerrado, pero claro, es que se estaría haciendo la competencia a sí misma porque si luego quieren sacar un Animal Crossing nuevo en Switch, por ejemplo, y te lo están ofreciendo los mismos móviles y más barato, yo creo que lo que pasa es que Nintendo lo que está haciendo es intentar ofrecer un tipo de experiencia distinta a la que te puede ofrecer en consola para no hacerse la competencia ya misma porque vale, el Mario, pues no puedes hacer el mismo Mario en móviles que en consola, eso es obvio, por la interfaz, pero es que el Animal Crossing, es que prácticamente le podrán haber hecho un Animal Crossing tal cual el 3DS en móviles, pero claro, es que no se va Nintendo ya misma a eso, a perder las ventas que podría obtener con este juego sacándolo en sus consolas, así que yo creo que necesariamente casi Nintendo se ve la obligación de ofrecer una experiencia distinta a la que te podría ofrecer en 3DS o en Switch. Pero fíjate que, por ejemplo, ahí quizá el problema ha sido Nintendo que lo ha vendido como un Animal Crossing, en lugar de hacer como hicieron con Happy Home Designer que ahí también cogían una parte del juego que era la de diseñar y en plan de decorar pues paredes y tal y te lo hicieron como un spin-off entonces tú le das otro carácter porque también tenías la historia de la casa de fulanito no tienes el corrido por el pueblo simplemente vas a la casa de fulanito que es un poco lo que han hecho aquí pero aquí el problema está en que tú de la otra forma ibas a la casa del muñeco o sea, a la casa del animal estaba bien porque era su entorno tienes a unos animales que están como abandonados en mitad del bosque y a mí me daba mucha pena y luego puedes llevarlos a tu parcela pero claro porque así los tienen localizados porque si no hay veces que como cambian van rotando tú quieres hablar con un muñeco por lo que sea subir de nivel por lo que sea y no lo encuentras y tienes que esperarte pues tres o cuatro turnos de reseteo a que aparezca entonces si te lo llevas a la parcela lo tienes allí y yo lo primero que hice fue además el animal que me salió de inicio yo dije pues tan cuanto puedo me la llevo a la parcela porque me interesaba y tal me la llevé a la parcela por el material que me daba y cuando ya la tenía tres días allí dije yo la estoy secuestrando me entró un complejo de miseria espantoso Sara pues quien quiera conocerlo de cerca y probarlo Animal Crossing Pocket Camp tanto en IOS como en Android y tu análisis en Vandal.net si si por supuesto pues vamos a dejarte descansar un poquito y nos vamos con algo que nos han pedido incluso varios oyentes porque es verdad que en uno de los últimos momentos de no sé si el programa anterior o hace dos programas dijimos que íbamos a comentar que tal estaba la experiencia en VR de Skyrim y ahora nos vamos a sumar al de Doom y por eso voy a saludar a Juan Rubio que lo tengo ya conectado ahí tomozo ahí con ganas de hablar ¿verdad? ¿qué pasa? que esto es así que no me dejáis hablar que vas ahí venga pum pum venga a rajar y yo aquí que tengo dos juegazos y no os calláis y no será porque te acabas de conectar ahora no, 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 no tú estabas ahí desde el principio bueno, puede que también bueno, oye que ya lo has oído hay usuarios oyentes que tienen muchas ganas antes de que les expliques qué tal te ha parecido tanto un título y ahora nos sumamos al otro Skyrim y Doom dos experiencias en realidad virtual que teníamos muchas ganas los que tenemos las gafas de Sony de saber un poco más si están a la altura y tú tienes las claves para conocer si van a ser próximos juegos en nuestra biblioteca pues a ver empezando por Skyrim que iba a hablar de la semana pasada pero bueno teníamos muchas muchas cosas de las que hablar así que la he tenido que dejar para esta semana empezando por Skyrim a mí la verdad es que me fascinó no pensaba que iba a funcionar tan bien y ya os digo que vamos te metes en el mundo del juego y con los moves que al principio resulta un poquito chocante por el tema de que tiene tantísimos botones tantísimas acciones tantísimas cosas que hacer que no sabes nunca exactamente por dónde empezar pero en el momento que te acostumbras al control se juega perfectamente y oye súper sorprendido en serio además ya sabéis que aún siendo un juego de la pasada generación a nivel de diseño artístico y los personajes los paisajes las casas las batallas siguen siguen manteniendo el tipo bastante bien y luego ya si lo ves en realidad virtual es que en serio es flipante el tema de la escala por ejemplo cuando ves a un dragón y lo ves a tamaño real entre comillas delante de ti es que eso no es inexplicable en el sentido de que si nunca te has puesto un casco de realidad virtual no sabes esa sensación de inmersión y de escala que te ofrece y eso el pelear con la espada moviendo tú el move o disparar con el arco que te peguen y tú pongas el escudo la verdad es que en serio me ha encantado me ha parecido impresionante y bueno ya sabéis que Skyrim es un juego para echarle muchísimas horas lo tengo ahí pendiente volveré y seguiré con la aventura porque es un juego que parece que no pasan los años por él y por muchos relanzamientos que haga Becedda a mí no me parece algo malo eso de tenemos como ese falso mito de que por sacar un remaster no sacan un juego nuevo cuando no es así de hecho seguramente algún remaster que otro ayuda a financiar una secuela o un juego nuevo y eso si os parece atractiva la idea de meteros en Skyrim y en la red virtual sepáis que lo que ha hecho Becedda a la hora de transformar el juego para que funcione la red virtual lo ha hecho sorprendentemente bien y eso es el mismo juego si lo habéis jugado antes pues quizá nos apetece jugarlo de nuevo pero eso ya os digo que no penséis que es una especie de conversión ahí para sacar dinero sino no es simplemente una manera nueva de jugar una plataforma nueva y vale que quizás el precio se les ha ido un poco de las manos pero bueno ya cada uno juega si le vale o no le vale la pena desembolsar lo que cuesta el juego que ha salido a precio completo que genial si una cosa que claro los juegos de rol pues es muy típico que tú no juegas un ratillo tú te pones ahí un juego de rol y le echas 2, 3, 4, 5 horas o yo que sé Enrique le puedes echar 12 seguramente en la VR está esta fatiga que se produce ¿cuánto has aguantado tú la máxima sesión con Skyrim en VR? ¿te has mareado? ¿te has sentido mal? se te va un poco la olla te pones ahí a escalar una montaña te estás dos horas y a lo mejor luego te encuentras un poco más yo creo que haciendo el análisis lo máximo que estuve fueron 2 horas y media seguida que es una sesión bastante larguita y la verdad es que si como que te metes un poco ahí como esa especie de presión que te voy a entrar a lo mejor en la cabeza quizás del casco ¿no? porque tienes ahí ese peso encima y y bueno la verdad es que no me marea yo yo ya estoy un poco curtío en la red virtual supongo que depende un poco de cada persona sí que es un juego bastante movidito y si quizás te compras el casco y lo primero que te pones es Skyrim seguramente te mareja un poco pero yo juego teletransportándome porque sí que por ejemplo lo que decía si te pones a escalar una montaña con el libre movimiento la navegación esta que aprietas el aprietas el botón move el move izquierdo y avanzas y en función de donde puntes el move izquierdo pues avanzas en esa dirección entonces si haces eso seguramente te mareja un poco yo creo que eso puede ser bastante movidito para eso pero teletransportándote funciona súper bien es súper dinámico súper rápido y y la verdad es que en ese aspecto no me mareé en absoluto como digo al principio cuesta un poco acostumbrarse porque tienes que que acostumbrarte al girar tienes que acostumbrarte a ese salto ¿no? que das como hacia la dirección que te quieras teletransportar pero no es o sea no me parece que con un poco de experiencia ya con estos dispositivos te vayas a marear jugando de hecho hay juegos que que te obligan sí o sí a moverte libremente y eso sí que puede ser una barrera mayor para ciertos jugadores porque hay gente que no se acostumbra y que siempre se va a marear y yo ya digo que estuve probando el libre movimiento en en Skyrim y más de una vez que eso que iba yo montaña arriba o corriendo detrás de un personaje o por algún escenario más enrevesado que tienes que girar bastante ahí yo ya decía uff voy a parar un poquito pero de normal bastante bien y cosas como por ejemplo montarte a caballo como tú no estás andando en el juego ¿no? entre comillas sino que vas a caballo tu cerebro tu cerebro lo procesa perfectamente y puedes ir puedes ir a caballo ahí galopando sin teletransportarte por las llanuras del juego con la aurora boreal y es increíble ¿no? o nadar también que como no estás andando sino que estás flotando pues mueves tú con los moves ¿no? mueves los brazos hacia arriba hacia abajo para impulsarte en el agua y igual una sensación súper chula y y que vamos siendo el juego que es siendo un juego tan ambicioso no me ha mareado nada en comparación con lo que yo esperaba ok pues has despejado unas cuantas dudas es decir un amante de Skyrim si quiere llevarlo a otro nivel es el mismo juego pero diferente inmersión debe probarlo según hemos deducido de tus palabras y del texto que hay en Vandal.net claro es un juego que tú vas haciendo poco a poco y que vas a tu ritmo y que tiene su su dinámica pero si nos vamos al otro título de día el Doom claro es totalmente lo contrario tiene que ser un juego muy dinámico muy rápido cuéntanos las experiencias este sí que le tengo muchísimas ganas de saber qué puedo encontrar aquí pues a ver lo primero es que todavía no me lo he pasado creo que estoy al final 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 mañana por la mañana me lo termino y ya mando el análisis para que lo publiquemos cuando podamos en Vandal mañana es decir viernes cuando esté escuchando el programa y bueno la verdad es que también otra sorpresa no sabía hasta qué punto iba a ser un Doom o una especie de como de demo técnica entre comillas ¿no? pero sí que es un Doom al 100% es el Doom que hemos jugado pero una especie de aventura paralela ambientada en ambientada en los mismos escenarios en el mismo universo ¿no? pero diferente está retocada y rehecha para hacer la realidad virtual y la verdad es que se juega súper bien pero hay un problema el sistema de control en Play 4 ¿vale? estoy jugando en la Play 4 Pro y tienen la opción de jugar con o sea utilizando dos moves utilizando el mando o utilizando el aim controller ¿no? la pistolita esa que sacaron yo el aim controller no lo tengo así que me baso simplemente en la deducción pero he probado tanto el DualShock como los moves y con el DualShock está bastante guay porque te puedes mover o teletransportándote o moviéndote con el stick si quieres moviéndote normal y luego con el stick derecho puedes girar pues lo que quieras lo puedes configurar y puedes girar yo que sé 25, 30, 45 grados lo que sea así que eso es bien ¿no? te mueves giras como te guste y nada disparas como si fuese el juego normal ¿vale? luego con los moves a mi la verdad es que me ha encantado porque tienes un arma en cada mano o al principio tienes una granada en la izquierda y tu pistola en la derecha te teletransportas no te puedes mover libremente y nada disparas ahí como loco es super guay porque estás apuntando estás lanzando granadas y lo estás viviendo al máximo ¿qué problema tiene? que no te permite girar solo te permite hacer un giro de 180 grados eso es bastante inconveniente porque en un juego donde te rodean los enemigos necesitas moverte necesitas girar tienes un poder que te aleja tienes como una onda expansiva que te aleja a los enemigos para darte un poco de margen y luego por supuesto al teletransportarte que no solo es una opción de movimiento sino una mecánica aunque decidas hacer el libre movimiento te tienes que teletransportar para ciertas cosas al teletransportarte puedes hacer como el ataque final ¿no? que hacías en el juego cuando se tambaleaban así en azul y le dabas como el golpe de gracia y hacías el fatality pues aquí lo haces igual pero teletransportándote así que se convierte en una mecánica y claro vale te puedes teletransportar si dejas el botón de teletransportar te lo dejas pulsado el juego se pone a cámara lenta y ahí ya puedes irte como organizando un poco te dan un respiro para que con los moves aunque no puedas girarte puedas moverte por el escenario y encontrar el ángulo correcto para enfrentarte a los enemigos no es ideal ni mucho menos pero bueno funciona ¿qué es lo que he hecho yo? mi consejo ponerte de pie porque obviamente si estás sentado girarte es tener 180 grados para girarte hacia izquierda y derecha ¿no? porque obviamente como tienes el el giro de 180 grados para mirar hacia atrás pues ya podrías cubrir los 360 no sé si se entiende lo que quiero decir pero bueno al estar sentado no puedes girar tanto pero si estás de pie puedes girarte con mucha más comodidad y eso cuando teletransportes y se te queda algo detrás ya haces el giro de 180 grados con los dos moves y estando de pie la verdad es que lo he jugado bastante bien igual es un juego que necesitas cogerle el truco necesitas cogerle las mecánicas necesitas adaptarte al sistema de control pero estando de pie y con los dos moves se juega súper súper bien me ha sorprendido o sea súper súper bien teniendo en cuenta este lastre que supone el no poder girar la cámara bueno la cámara con la cabeza pero tu posición pero eso lo he disfrutado bastante me ha parecido súper divertido igual la sensación de escala es flipante porque no somos conscientes del tamaño de los bichos del Doom y cuando lo ves delante de ti o sea es espectacular si te gusta la saga y has disfrutado el último Doom por ejemplo cuando ves esos pedazos de bichos delante de ti y ves eso el tamaño que tienen de verdad súper guay a mí me ha encantado y luego el lane controller el problema o sea ese te permite combinar el movimiento con el stick de movimiento con el giro y tal pero tienes que utilizar las dos manos así que ya estás en cierto modo estropeándote esa experiencia de las dos armas a la vez o el arma y la granada que te ofrece el juego lo bueno tenemos tres opciones de juego tenemos la que más nos gusta la que más nos convenga quizás no tenemos un determinado mando y no lo podemos utilizar pues vale pero eso por lo menos tenemos todas las opciones que queramos bastante personalizable dentro de lo que cabe y oye bien yo eso se lo agradezco mucho lo malo pues que ninguna de las transacciones es perfecta y requiere que el jugador se adapte a ella para disfrutar el juego cuando normalmente debería ser al revés pero supongo que el juego estaba diseñado y bueno pues no ya luego intentaron adaptarlo como pudieron creo que hay margen de corrección por ejemplo imagínate en lugar de la opción del giro de 180 grados como única opción de giro con el move pues que te pongan la opción de si le doy una vez al triángulo giro 45 en la dirección con la que apunte y si le doy dos veces giro 180 no sé creo que se puede corregir pero bueno que aún así que si os interesa el juego ya os digo lo detallaré todo en el análisis y tal creo que no es muy largo al menos creo que sale a un precio bastante más decente y nada que me ha sorprendido bastante que el juego se ve genial al menos el juego se ve muy muy bien me ha sorprendido que es un Doom como el último con sus muñequitos por ahí repartidos tiene una especie de galería para ver los personajes los modelos los modelos delante de tu cara que los puedes coger y verlos delante de ti y eso divertido frenético con los potenciadores del juego con su doblaje al castellano y bueno con carencias de controles que como tecnología todavía un poco incipiente se están adaptando a las necesidades de juegos cada vez más más grandes y más auténticos bueno más tradicionales que es la palabra que buscaba pero la pregunta es y esto no sé si dejar que Sara la haga pero ya te lo hago yo porque será lo mismo marea o no marea porque si te tienes que girar tanto como tengas control sobre alrededor tengas que mirar y apuntar a mí esto me huele a mareo y 15 minutos como mucho a mí en la realidad virtual lo que me marea es el libre movimiento ¿no? y incluso ya más o menos no me marea demasiado depende del juego porque el hit daylight ese madre mía es que me lo pongo y la echo pero al minuto pero bueno que en este juego por ejemplo he estado probando el libre movimiento y eso y como es un juego súper rápido casi que te da la sensación de que vas flotando y no te marea mucho obviamente si estás combinando el libre movimiento girando con la cámara no con el casco ¿no? que tú con el casco miras pero con la cámara pues giras 45 grados tu cuerpo entre comillas si estás combinando esas dos cosas te estás moviendo tiene también un sistema como de dash ¿no? para moverte así rápido a un sitio y otro si te pones a combinar todo eso a la vez yo creo que te puede marear un poco el juego está hecho de manera que si alternas el teletransporte con el dash el dash es como un mini teletransporte en cuatro direcciones y luego te giras si te giras con el cuerpo no te marea porque la reacción tuya del cuerpo es real ¿no? es precisamente lo que tu cerebro espera así que no igual me ha sorprendido que utilizando la configuración del move no marea a mí teletransportándome y girando así jugando de pie no me ha mareado en absoluto y lo único que sigue a veces te confunde ¿no? que te pones ahí a girar como son 180 grados es un giro muy brusco y no sabes exactamente que tienes a tus espaldas a veces es como uy ¿dónde estoy? pero ya os digo que es una pena que sea el usuario el que se tenga que adaptar al juego pero yo después de un ratito jugando me he adaptado bien y ya os digo que me ha sorprendido por lo bien que funciona y por igual la inmersión que te ofrece estaremos atentos a tu análisis ya como bien dices en las próximas horas en Bandal.net Juan pues muchísimas gracias por contarnos todo lo que estaba pendiente que ya digo había interés por conocer tus experiencias y nos vamos ahora con Rubén Mercado porque tiene que decirnos como ha quedado la Liga Bandal Radio el reto de la semana pasada que había que ordenar cuatro títulos por cierto Rubén lo leo ahora mismo hay un oyente que decía Fígaro dice hola a todos hoy jugó un viejuno y ahora que están tan de moda los retro molaría hacer un retro reto y ordenar juegos de 16 o 32 bits que os parece sería posible bueno si tuviéramos las ventas como lo ves se puede intentar hacer algún apaño pero no tenemos datos de ventas reales de aquella época pero bueno cojo el reto y veremos a ver cómo lo podemos hacer pero venga cojo ahí el reto hacia mí vamos a vamos a ponerlo no sé si la semana que viene o en dos semanas pero pondremos ahí un reto también retro que se me hace difícil hasta decirlo un reto retro o un reto retro pero bueno entonces venga vamos a aceptar vamos a aceptar la apuesta por parte venga si no es en el 2017 que sea en el 2018 vamos a ordenar los títulos había el FIFA 18 en Switch el Star Wars Battlefront Ultimate Edition Vision en VR para Playstation 4 EA Sports UFC para Playstation 4 y Titanfall para Xbox One ¿cómo quedan ordenados de mayor número de ventas a menor? primero quiero dar las gracias ¿vale? quiero dar las gracias a los más de 50 participantes de esta semana en la Liga Banda al Radio a ver doy las gracias ahora que ya tengo todo apuntado y todo sumado cuando estaba viendo que cada vez había más y más y más y más participantes no daba las gracias también hay que calla estás encantado calla de otra manera pero en la anterior Liga en la primera jornada participaron 15 personas en esta superamos las 50 es una barbaridad estoy súper contento estoy súper feliz estoy súper cansado pero os pido que sigáis así y quitando eso pues ya vamos a ordenarlo que se doble que se doble la cantidad sí sí entonces yo ya me tendré que dedicar a otras cosas o ir a algún centro de esos que te ayudan estoy seguro que lo celebrarías igualmente o sea que bueno que participe el que quiera y ya se irá viendo y si hay que echarte una mano te echamos una mano si solo una cosa por favor los que participéis poner quién sois si creáis un usuario y sale anónimo y ponéis vuestra apuesta claro no sé quién es anónimo entonces por favor crearos tanto en iVox como en Vandal sobre todo en iVox porque en Vandal sí que tenéis que tener la cuenta para poder hablar pero en iVox por favor poner quién sois si no es imposible contabilizarlas pero por lo demás cuanto más participen mejor y cuanta más gente mejores premios así que animaros una pregunta una pregunta ¿estás contando lo que sale en YouTube? estoy contando lo que sale en YouTube sí cuento lo que sale en YouTube también vale vale lo digo porque es otra plataforma donde pueden votar y participar en la liga Banda Radio sí tengo ahí desde la web que es donde empezamos en su momento en iVox también y ahora también en YouTube por favor no sigamos sacando cosas porque cada vez me vuelvo más loco pero nada participar en todas las plataformas donde ponemos y colgamos este podcast venga vamos con el orden sí porque ha sido un poco yo creo que hay mucha gente que se ha liado es normal los retos para los nuevos que habéis entrado en esta nueva temporada siempre pensar que el que pone esos retos soy yo y el que habla es muy cabrón entonces siempre hay algún truquillo y esa semana pues era esa parte de Star Wars Battlefront Ultimate Ultimate VR para Playstation 4 que la gente al decir VR pues mucha gente lo ha situado como cuarto y como menos vendido y al revés de los cuatro es el más vendido es Star Wars Battlefront Ultimate VR para Playstation 4 con 28.800 unidades tenía truco porque era compatible con VR no era exclusivo de VR ¿vale? era una edición que sacaron del Star Wars Battlefront el segundo es EA Sports UFC para Playstation 4 con casi 23.000 unidades vendidas el tercero era Titanfall para Xbox One con casi 20.000 unidades vendidas y el cuarto era FIFA 18 para Switch con más de 15.000 unidades vendidas Muy bien pues ¿cuántos acertantes hemos tenido? Pues hemos tenido unos cuantos yo contabilizo Ronin 89 Altair 32 que no se quedó a gusto ganando la última la última temporada que ya empieza esta temporada con un tope de aciertos con Jiraiya con Optimus también uno de los que estaban ahí con Lincuillero con el Raider 27 con Néstor R es decir que mucha gente que se pone ahí ya directamente con 5 puntos pero mucha gente con 3 puntos y mucha gente con un punto que esto no es como empieza si no es como acaba y vamos a hacer muchas cositas diferentes en esta temporada corta pero que va a hacer pues que la clasificación pueda cambiar de un momento al otro Ten cuidado con el micro para que no se oigan muchos soplidos pero está claro que como ha dicho él no importa mucho si habéis acertado ahora o no si habéis acertado por supuesto que se suma y se tiene en cuenta y es una ventaja pero que hemos visto otros casos en otras ligas bandas radio que ha habido un adelantamiento por la derecha enseguida además lo provoca porque va a haber semanas en las que haya puntos especiales y ya sabemos que antes de que acabe este 2017 vamos a conocer los ganadores o sea que estad muy atentos a lo que vayamos contando semana a semana y hablando de lo que tenemos que decir ¿cuál es el reto de los próximos 7 días? pues esta semana hemos hecho un reto que yo le he llamado un reto pupurri porque he empezado a coger juegos y digo venga a ver cuál es más raro cuál es más extraño y hay que ordenarlo pues como siempre del más vendido al menos vendido los tres primeros y será un acierto o un punto dos aciertos tres puntos y tres aciertos y pleno cinco puntos y los títulos son Tomodachi Life para 3DS Art Academy para Nintendo DS Minecraft para Playstation 3 y los Sims 4 para PC venga como siempre repetimos pues repetimos Art Academy para Nintendo DS Tomodachi Life para Nintendo 3DS los Sims 4 para PC y Minecraft para Playstation 3 vamos venga corriendo cuando estés escuchando esto o bien a Youtube o bien a mandal.net o bien a iVox.com me estoy riendo porque si tenía pocas plataformas ahora tiene más bueno vamos con el top ventas porque aparte de proponernos un reto y que juguemos de esta manera como Rubén nos propone cada semana él nos cuenta cómo han quedado los cinco más vendidos en formato físico en la semana anterior o sea que estamos hablando de la semana Rubén estamos hablando de la semana 47 del 20 al 26 de noviembre y sobre todo tener en cuenta que es la semana del Black Friday con lo cual es una cifra y un ranking de ventas bastante interesante porque aunque sea una barbaridad la cantidad de ventas que ha habido en esta semana 47 del año bueno vamos al lío ¿qué tenemos en el número 5 esta semana? pues en el número 5 tenemos Assassin's Creed Origins para Playstation 4 con más de 27.500 unidades vendidas con un total de 84.000 unidades vendidas así que hay que decir que el precio medio al que se han vendido estos juegos es de 39,99 con lo que el efecto oferta Black Friday se ha notado que se coloca el número 5 un dato muy rápido muy rápido la semana 46 es decir la anterior a la del Black Friday se vendieron unas 230.000 unidades de juegos físicos en todas las plataformas en el mercado español en esa semana 47 hemos superado las 800.000 unidades es decir que veis la diferencia que hay entre la semana de antes y la semana del Black Friday y sobre todo la semana que viene que va a ser una semana de secano brutal ¿vale? simplemente para que tengáis ese dato de cómo se multiplican las ventas en una semana como el Black Friday en España muy bien pues nada vamos a ver si en el número 4 también hay impacto del Black Friday pues si hay impacto del Black Friday sobre todo se nota por la campaña de publicidad tan potente que hizo Playstation con ese pack a un precio super especial que venía con algunos juegos y en este caso en el número 4 se coloca Gran Turismo Sport de Playstation 4 con más de 40.000 unidades contar que lleva 87.000 es decir que casi la mitad de las unidades que ha vendido Gran Turismo Sport se ha vendido en esta semana del Black Friday claro porque estaba formando parte de uno de los packs más vendidos de esta semana ¿el número 3 hay Viernes Negro o no hay Viernes Negro? el número 3 también hay Viernes Negro y también es otro de los juegos que han formado parte de casi el 90% de los packs que se han vendido en España de Playstation 4 que es Uncharted el legado perdido para Playstation 4 casi 80.000 unidades del total de 129.000 es decir que más de un 60% de las unidades de Uncharted del legado perdido para Playstation 4 se han vendido en esta semana del Black Friday a un precio aproximadamente de unos 19.99 pero porque formaban parte de esos packs de consola con juego que se han vendido a casco porro en esta semana negra en estos días negros que parece que nos hemos vuelto locos en compras ¿el número 2? el número 2 la semana pasada estaba en el número 4 y es FIFA 18 con casi 98.000 unidades vendidas en el mercado español también a un precio de 39.90 es decir que se nota 100% que la gente en el Black Friday aprovecha para comprar y bien hecho que hacen porque es un dinerito que te ahorras y con 98.000 unidades FIFA 18 está número 2 en ventas en esta semana del Black Friday y como se suele decir And The Winner Is y And The Winner Is pues un juego que bueno que estaba ahí que sí que vendía que vendía pero que en este Black Friday ya terminaba de dar el empujón también a un precio aproximado a unos 39.99 un precio medio la semana pasada estaba número 3 267.000 unidades totales desde que se lanzó y es Call of Duty World War 2 para Playstation 4 con 121.000 unidades vendidas en esta semana del Black Friday que son cifras brutales pensar que la semana pasada el juego más vendido era Pokémon Sol y Luna un lanzamiento de Pokémon que había vendido a 60.000 unidades y que el segundo estaban 20.000 pues esta semana con esas 20.000 unidades no estaría ni dentro del Trop 5 ninguno de los juegos es decir que una brutalidad de ventas en consolas aunque no hablamos de Top se habla que más o menos se han vendido unas 100.000 Playstation 4 y unas 30.000 Switch es decir que unas cifras muy muy potentes mejorando las cifras de venta del año pasado vamos así que hay que decir que el Black Friday cada año es más éxito y cada año se seguirá potenciando de una manera más brutal y un usuario y un usuario me preguntaba si el Black Friday había hecho que las gafas de VR se hayan vendido más pues sí se han notado muchísimo esas ofertas que han hecho con diferentes packs y en esa semana se han vendido más de 6.500 unidades de gafas VR con diferentes packs en el mercado español lo que hará pues también que el parque instalado que se llama o la cantidad de VR que hay en el mercado español crezca de manera exponencial y también las ventas de juegos pues como de Skyrim o de Doom también se noten y no formen parte de los top de los top pero sí que BTS estará contento y Sony sobre todo con el software que utilizan pensando en esas VR Ya está prácticamente con esto acabamos y diréis las preguntas pues ahora os contamos porque hoy no vamos a hacer preguntas pero Rubén que sé que ya te tienes que ir por la hora que más o menos es en este momento la próxima semana más piénsate qué reto vas a hacer para el mes de diciembre porque no reto retos porque va a ser un mes bastante accidentado entre fiestas una cosa y otra y nada que te cuides mucho Muchas gracias y sí pensaremos pensaremos hacer un mes de diciembre especial con retos especiales y a ver si poco a poco muy pronto podemos empezar a ir soltando algunas pinceladas de los premios ya en mayúsculas y en plural que vamos a tener para esta segunda temporada de este año de la Liga Banda al Radio Vas a dejar el listón muy alto más alto que nunca para el 2017 y si tienes 50 ahora no quiero saber cuántos participantes vas a tener en el 2018 así que agárrate los machos y ya veremos Muy bien así haremos machos agarraos y adelante Un abrazo Rubén Chao Bueno nosotros nos vamos Jorge oye que adquirimos un compromiso para la próxima semana a ver la próxima semana como tenemos varias preguntas ya arrastrando varios programas que hacer ¿te parece que la próxima semana dediquemos un gran hueco a las preguntas de los oyentes? Sí, sí que aprovechen para además para hacer nuevas preguntas y así nos dedicamos un buen rato a contestar preguntas de la gente Mira tenemos pregunta del Manco de Optimus de Ojete de Crao de Tony THC de Alberto Cuerva de Ángel Jurado Monje de Mephisto 1201 de Pecescipión del Señor Pompas de Valexis de José Castillo Ferrandi de DJ Net o Neat de Juan Diego González y algunas ya dirigidas algunas preguntas a Rubén o sea que aprovechar si tenéis alguna ya de cara al mes de diciembre estas fechas que a ver ya prácticamente todos los juegos han salido pero si tenéis interés por alguno que salga en los meses inmediatos que también va a haber un montón de lanzamientos en el primer trimestre de 2018 aprovechar si alguien del equipo de Vandal os puede resolver la duda la música suena eso significa que nos vamos hoy vamos a hacer un programa un poco más ligero permitiéndoslo porque últimamente estábamos haciendo casi programas de dos horas entre los micropagos y es que Alfonso cuando habla que no hay quien le calle así que voy a empezar por él Alfonso Arribas que no te hemos escuchado en los últimos minutos y es porque estás muy concentrado escuchando lo que estaban diciendo tus compañeros hasta la próxima semana caballero y que te cuides mucho pues nada hasta la próxima semana no siempre tengo que hablar cuando se me necesite como Batman aparezco y hablo pero bueno el que también es de sabios escuchar y es importante así que nada un saludo gracias Alfonso también tenemos que despedir a Sara Borondo hasta la próxima semana Sara pues sí hasta la próxima semana como siempre ha sido un placer estar aquí con vosotros el placer es nuestro ya lo sabes tenemos a Enrique García que dice adiós con la manita también con la manita con lo que tú quieras nos vemos la semana que viene hombre no nos des ideas a ver si vamos a abrir una ronda de preguntas a los oyentes y te hacen te hacen hacer un poco de todo con vídeo y todo incluido bueno que gracias Enrique Alberto González no está se fue ya Juan Rubio en algún momento ha desaparecido ha hecho el ninja y se nos ha ido así a sus quehaceres y lo que tenga que hacer que es un hombre muy ocupado Rubén también y Jorge Cano está por aquí hola Jorge hola que la próxima semana ya sabe lo que toca volver sí la próxima semana va a ser de las que molan del año porque diciembre si no sería muy aburrido si no estoy en a Word si en PlayStation Experience y demás así que seguramente va a haber anuncios y cositas que ya veremos si hay filtraciones que tampoco me estrenaría que antes de que lleguen estos dos eventos se filtren cosas que siempre se les escapan estos asuntos a las compañías o sea que van a ser programas muy intensos importantes los de este mes de diciembre que descanses mucho que no pases mucho frío Jorge y hasta la próxima semana hasta la semana que viene y yo por mi parte pues eso es todo disculpad el sonido que en algún momento ha habido en este programa porque hoy no sé por qué quizás porque ha venido con el frío hemos tenido un pequeño bajón de calidad en alguna de las intervenciones pero bueno prácticamente el programa se ha podido escuchar bien y os agradecemos lo que ha dicho Rubén y lo que han dicho Alberto y lo decimos todos porque lo comentamos cada día lo que va sucediendo lo que vais diciendo en los distintos foros que muchísimas gracias por hacer todavía más grande banda del radio queremos que sea todavía aún más grande así que contamos con todos y cada uno de vosotros y vosotras por mi parte esto es todo saludos de José de la Fuente descansad jugad y nos escuchamos en 7 días adiós y y Gracias por ver el video.